Impacto a los haters, al filucro, falsos productores que se llenan los bolsillos con su mierda ficticia, oportunistas que se aprovechan de la situación, no tienen idea de cómo producir una canción. Modo percutor, un compositor, fucking productor, nivel perdedor, propio alrededor, brillo con jercos, traigo lo mejor, yo vengo de menor. Queridarte las de gringo, del resto me distingo, en tarima no eres digno, del hacer yo te extingo, con un corte maligno que absorbe lo benigno, estoy en mi momento real, yo lo consigno. Periquir y traficar, compañero no es lo mismo, no pueden registrar encima de su propio ritmo, mi música aspira, yo no hablo con cinismo, muchos cuentos para el talento, poco vuelven al autismo. Con aracristal, con impacto lirical, en la calle me crié y eso pa' mi no fue normal, cuidado que soy mortal, no lucro con lo musical, el que me conoce sabe el brother que yo soy letal. La cintura es metal, ando como es normal, el respeto lo merecen, poco en esto son real, un destino fatal, si no son criminal, dejen de cuentearse tanto con su rap superficial. La cintura es metal, ando como es normal, el respeto lo merecen, poco en esto son real, un destino fatal, si no son criminal, dejen de cuentearse tanto con su rap superficial. Se me agota la paciencia, aumenta la experiencia, quieren un dineral, les sale como por inercia, cambian la intención, pero en nada la apariencia, el resto solamente lo dejo pa' la conciencia. La cintura, invierte en una miseria y se creen productores, quieren ser millonarios, solo sueñan perdedores, cruzco ante todo, oscurezco tus colores, en el mundo delictual no registran los perones. No se quien te cuentio, pero usted la vendio, hiciste un disco y me di cuenta que a nadie sorprendio, este beat se prendio, si el mix se encendio, lo que canto es todo lo que en la calle se aprendio. Por supuesto invierto, no me creo al cuento, pero es que narró mi vida y con mucho conecto, mejor toma siento, ponte bien atento, paga prenda como se crece siendo violento. La cintura es metal, ando como es normal, el respeto lo merecen, poco en esto son real, un destino fatal, si no son criminal, dejen de cuentearse tanto con su rap superficial. La cintura es metal, ando como es normal, el respeto lo merecen, poco en esto son real, un destino fatal, si no son criminal, dejen de cuentearse tanto con su rap superficial. La cintura es metal, ando como es normal, el respeto lo merecen, poco en esto son real, un destino fatal, si no son criminal, dejen de cuentearse tanto con su rap superficial. Gracias. Gracias. Gracias por ver el video.